En seguimiento a los acuerdos establecidos el pasado 14 de abril, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el General Miguel Ángel Patiño, Jefe de la 43 Zona Militar y los grupos civiles de la región, ratificaron los acuerdos alcanzados el pasado 14 de abril para la desmovilización, registro y desarme. Seguimos y mantenemos el acuerdo de que el 10 de mayo del 2014 será la fecha en donde las autodefensas, el grupo de ciudadanos estarán la mayor parte ya dados de alta en los cuerpos de defensa rural, en la Fuerza Rural Estatal, que será la Policía Rural Estatal. Determinaron iniciar el próximo 28 de abril el proceso de registro de las armas de fuego. En este caso vamos a empezar con Cualcomán, con Parácuaro, con San Juan, Nuevo Nuevo y seguiremos así en diferentes municipios. En este caso nos estamos dando 10 días para que puedan registrarse todas las armas y que estén su registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Pero en qué consiste el proceso? En este caso las armas lo que contendrán será el nombre de la persona, el registro, sus huellas dactilares, el domicilio, se hará lo que se llama la huella balística, que es el disparo del arma de fuego para que quede el registro de la que está ahí y la Secretaría de la Defensa tendrá este registro de armamento. Durante la reunión que se llevó a cabo en el municipio de Apaxingán, en la que participaron liderazgos ciudadanos como Juan Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, también se acordó que aquellos integrantes de los grupos civiles que por cualquier motivo tomaron o tienen un arma de licencia colectiva o con cualquier otro registro deberán hacer la entrega de la misma. El comisionado Alfredo Castillo destaca que la Secretaría de la Defensa Nacional dará el permiso de posesión, más no de portación. La persona que registre el arma se hace responsable de la misma desde la fecha en que acuda a ese proceso, dijo. Para registrar el arma, los interesados deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía, puede ser la credencial de lector, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional, así como su CUR, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago correspondiente. En otro punto, de los acuerdos del 14 de abril, se conoció que hasta la fecha 516 personas han registrado su solicitud para formar parte de lo que será el nuevo Cuerpo de Guardias Rurales. De estos 516 estamos seguros que habrá un número importante de gente que podrá ser dada de alta. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.